Más de adentro, no me quieres dar Esa canción, es la mano, marítima Portugal Cuatro pueblos, otra conciencia Me quedo, para vivir, me escobrir A tu paro de la ciudad, a tu paro de la ciudad Y si por tu sino, es la tristeza Más de adentro, más de adentro, a tu paridad Más de adentro, más de adentro, a tu paridad Más de adentro, más de adentro, a tu paridad Más de adentro, más de adentro, a tu paridad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!